Suspenden desalojo de la toma de Guernica, tiene la información Rodrigo Alegre. Rodrigo, hola. Franco, por segunda vez consecutiva el juez de garantía Martín Miguel Rizo ordenó suspender el desalojo de la toma de Guernica, ya lo había dicho previamente y la fecha empezaba para el desalojo a partir del día de mañana, jueves primero de octubre. Ahora el juez Rizo ante un pedido del gobierno provincial suspendió el desalojo y estipuló una nueva fecha que es para el día 15 de octubre en la resolución que la ley o textual dice para efectivizarse el día 15 o suplementariamente el día 16 o 19 o 20 o 21, estoy leyendo textual, o 22 o 23 o 26 o 27 o 28 o 29 o 30 del mes de octubre del corriente año. Y en la primera resolución dice suspender el desalojo masivo dispuesto para los días primero, segundo y quinto del mes de octubre. Es la segunda vez que se plantea una prórroga de la toma de Guernica. Lo cierto es que el gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social viene trabajando en el lugar y un 10% de las familias que estaban ocupando el lugar se fueron de manera voluntariamente. Realmente el día, era mañana, donde se iba a realizar directamente el desalojo, el lanzamiento. Los fiscales se opusieron a nuestra nueva prórroga, pero bueno, el juez dispuso entonces postrearla para mediados de este mes. Estaban todos convocados, Rodrigo, estaban todos convocados para mañana empezar el desalojo. Todo esto, digamos, se desarma, digo, todas las fuerzas que estaban convocadas para realizar organismos y demás, vos habías contado que tenían que participar un montón de organismos, según el juez había pedido, no solamente policía, digo, ¿no? Sistema de ambulancias, organismos de derechos humanos, es decir, se había convocado a mucha gente para realizar este desalojo y a muy poquitas horas el juez decide postergarlo. Sí, decide postergarlo por un pedido concreto del Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires. A ver, estaba todo dispuesto para que se haga el desalojo en el día de mañana. De hecho, digo, Franco, nosotros teníamos información de que incluso hay tres fiscales que están llevando adelante la investigación y que se opusieron a esta nueva prórroga. Habían solicitado chaleco antibalas para ir al lugar directamente a hacer el desalojo. Obviamente porque durante la semana había habido grupos de censistas que habían sido recibidos con piedras y con objetos contundentes. Lo concreto es que todo ese operativo queda suspendido si obviamente se mantienen las medidas vigentes que había estipulado el juez desde un comienzo, que tiene que ver con que nadie más ingresa al lugar. Obviamente garantizar algunas cuestiones que tenían que ver con la vida dentro de la toma, pero que, bueno, claramente la decisión es la prórroga, ¿no? Por segunda vez ante un pedido del Gobierno Provincial. Con este antecedente que te menciono, un porcentaje grande de personas que habían ido de familia de manera voluntaria y el Gobierno Provincial insiste que esa podría llegar a ser la mejor medida para desalentar que cada vez haya menos personas y que no sea un desalojo tan masivo que se realizaba en el día de mañana, ¿no? Clarísimo. Rodri, casualmente ahora nos vamos con Marcelo Peláez que está en el lugar. Marcelo, muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes. Sin agua potable ni servicios sanitarios, las personas que están en este amplio predio celebraron con cánticos, con aplausos, la noticia que les fue comunicada recientemente. Lo cierto es que la gente aquí sigue viviendo en condiciones muy precarias, muy precarias. Hemos tenido la ocasión esta tarde de recorrer el predio y claro está, las parcelas están debidamente delimitadas, con palos, con tanzas, algunas con alambres, con alambres de puga, pero lo cierto es que aquí son todas casillas en condiciones muy precarias. Buscamos repercusiones. Recién Eduardo Beliboni del Polo Obrero comunicaba la noticia y se escuchaban los aplausos. Pero, ¿qué compás de espera se viene ahora en medio de esta negociación? Bueno, esperemos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires acerque una propuesta. Hay una propuesta de los vecinos y de geógrafos y arquitectos que han elaborado una propuesta y le han presentado al juez y al gobernador Kicillof, que resuelve el problema habitacional. El gobernador dice que hay 88.000 lotes sociales, con lo cual para 2.500 familias se podría resolver ese problema rápidamente y también que se resuelva pacíficamente. ¿Ustedes tienen la idea de que parte de esos lotes sean de este mismo predio? Eso lo tiene que determinar, por un lado, la justicia y por otro lado, el propio gobierno. Si aquí hay lotes que sean posibles, hacer un loteo social. Por otro lado, está la obligación que tienen los propietarios de country, según la ley 14.449, que determina que el 10% debe ser cedido para precisamente el loteo social. Eso quiere decir que acá puede haber, porque está rodeado de country, digamos, de un lado está la pobreza terrible que hay acá y del otro lado están los countries y aquí hay una necesidad habitacional enorme, por lo tanto, podría haber una solución que signifique la tierra para los vecinos, que es lo que necesitan. A ver, y hasta ahora, ¿qué les vinieron a ofrecer para que se fueran? ¿Dinero en efectivo? ¿Pago de un alquiler? ¿Qué les ofrecieron? Todo tipo de ofertas, en algunos casos hasta denigrantes, bolsones de comida, cosas para irse, pero ninguna respuesta habitacional. En la Argentina están saliendo ahora los datos del INDEC, está mostrando el enorme crecimiento de la pobreza, el enorme crecimiento de la desocupación. Las respuestas tienen que ser de fondo, tienen que ser importantes, si no, dádivas o, en todo caso, sobornos. A ver, pero sí.